Llegó en este día a nuestro campo Doña Manuela Medina, india natural de Texcoco, mujer extraordinaria a quien la Junta Suprema Nacional dio el título de la capitana por sus servicios prestados a la causa insurgente y a la nación mexicana. Hizo un viaje de más de 100 leguas, casi 500 kilómetros para conocer al general Morelos y después de haberlo visto, dijo que ahora estaba lista para morir en el campo de batalla. Fue así que la capitana, junto a su admirado Morelos y cientos de valientes insurgentes, lograron tomar el puerto de Acapulco. La capitana Manuela Medina fue una gran mujer que tenía sobre todo un amor incondicional por nuestra patria.